Música Hoy es como es el Día de la Persona Sorda, 19 de septiembre, estamos realizando varias actividades propuestas desde la Subsecretaría de Discapacidad, sobre todo para concientizar y dar difusión a lo que es la lengua de señas y la cultura sorda. Esta mañana en el Monumento de San Martín hicimos una volanteada con folletos donde se daba difusión a los derechos de las personas con discapacidad, desde la Subsecretaría trabajamos por todos los derechos de las personas con discapacidad y teniendo en cuenta que el día 19 de septiembre, Día de la Persona Sorda, también difundimos lo que tiene que ver con la lengua de señas. Hay muchas personas en la comunidad sorda que, bueno, acá se unen las diferentes escuelas, asociaciones, la comunidad sorda, la comunidad en general, todos los interesados vinimos y nos convocamos acá para ver la cultura a través de videos, cuando por ahí poder llegar a sentir qué es lo que sienten ellos, cuando no hay voz, como les pasa a ellos en algunos casos. Ahora, bueno, sentir las personas oyentes, lo que ellos sienten y, bueno, entender un poco la cultura sorda en general. Ojalá y sea poco, estamos desde la Subsecretaría difundiendo todo lo que tiene que ver con los derechos y desde la Dirección de Accesibilidad también trabajando fuertemente en el acceso a la comunicación. La lengua de señas acá en Neuquén es una lengua que está reglamentada, hay una ley que dice que es el patrimonio cultural y lingüístico de las personas sordas y la idea es darle difusión. Tenía muchas ganas de trabajar, me costaba bastante, tenía barreras y, bueno, si era sordo no puedo trabajar. Entonces debes aprender un poquito más de lengua de señas, esa concientización para llegar a esa igualdad y ahora ya vamos como intercambiando, en el trabajo que tengo es como que el grupo ya se va concientizando.